Proteínas marinas para el cuidado capilar que evitan el encrespamiento y protegen el cabello. ¿A que suena bien? Esto es lo que tiene que ofrecerte el activo anti encrespamiento capilar. En este vídeo te explicamos qué es y cómo se usa. Además descubrirás todos sus beneficios, no pierdas detalle y comprobarás todo lo que puede hacer por ti. Este activo es un complejo de proteínas marinas elaborado a base de alga nori. Se trata de un activo marino con aminoácidos, proteínas y polisacáridos que contribuye a reparar e hidratar la fibra capilar. Además, entre los ingredientes de este activo figura la caesalpina espinosa, conocida popularmente como Tara. Su función prolonga el tiempo de actuación de los activos y favorece su absorción. Incorporándolo a tus cosméticos caseros conseguirás fuerza y vitalidad para el cabello y disminuir el encrespamiento. Es ideal para hacer proyectos capilares con acción protectora, reparadora y fortalecedora. Su alto contenido en alga nori aporta propiedades reestructurantes al producto. Además, los polisacáridos que contiene contribuyen a proteger el cabello de la deshidratación y las agresiones externas. Eso sí, ten en cuenta que no se puede aplicar directamente. Debe formar parte de tus recetas capilares. Por ejemplo, con él puedes hacer champús, mascarillas, acondicionadores. Al ser líquido e hidrosolubre es muy cómodo de incorporar a las formulaciones. Solo tienes que añadir entre un 1 y un 5%. Si quieres ver recetas paso a paso con este ingrediente, pásate por el blog www.hacercremas.es. Te enseñamos cómo elaborar diferentes cosméticos en casa. Y si te apasiona este mundo, descárgate el manual gratuito de Hacer Cremas. Encontrás información práctica y un sinfín de elaboraciones para poner en práctica. Apuesta por la cosmética artesanal y disfruta de sus propiedades. Te esperamos en el próximo vídeo.